Ahí está, aquí. Sí, bravo. Ya, hasta aquí está, va para YouTube. Va para YouTube, pero no se roba nada. Sí, sí, se está grabando. ¡Ya! No pesca más. ¡Sí! Ay, de mañana. El E1 R1, el E1 R1. ¡XXX! Por favor, apéndete los botones. Emiliano llega como 40 minutos intentando hacer esto y no lo consigue. Así que esta es la última oportunidad para que lo haga. Uno es para arriba y el E1, bueno, dos para abajo. Ajá. Uro. Dale. Sube, sube con la niña esta. Tonto. Alice. Alice en el País de las Maravillas. Razona con todo. No. En tu vida razones con todo. Ya, corre. Hazlo bien. Pero es que no puedo correr. Y dices, corre. ¡Ah! Ya está con su corre. ¡Tira! ¡Pero no te doy la vuelta! ¡No! Ya, ve con Namir. Es que se me olvidó su nombre, con Alicia. Bloquear la puerta, no. Ni se llama Alicia, pero se llama Alice. ¡Habla con la niña! ¡Ahí viene! ¡Para lastimarme! ¡Cállate! ¡Corre! ¡No! No, no. No, no. No. No, no, no sólo por la puerta. Así vete, ya. Dile que se vayan. ¡Ay, este mía! ¡Corre con Alice! Vendrás conmigo. Vendrá con ella. ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? Escóndete ahí, en el baño. En el baño. En el baño. ¡Oriac! ¡Escóndete! ¡Cuadrado! ¡Mantín! ¡Maten! ¡Maten bolsado, rata! ¡L2! ¿Cuál es L2? ¡No le di al L2! ¡Se rebeló por tres! ¡A los controles! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Uno arriba, dos abajo! ¡Violencia! ¡Mayor para dos! ¡Mayor para dos! ¡Mayor para dos! ¡XXXXX! ¡Levónate! ¡Si te hubieras estrandido...! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ahora, la puerta! ¡Déjala, por favor! ¡Era más fácil lo que es! ¡A la puerta! ¡Haciendo un pau! ¡No, no insultes que va pa' tampoco! ¡Me lo censuran! Se llama... Ya todos lo conocen porque salió hace como 5 años Así que no importa Ustedes disfruten el clip de cómo pierde ¡Oilo! El primero es para la derecha Ya, dale, dale, dale Tú puedes Derecha, izquierda Abajo, no, izquierda Derecha Después me va a dar el... L1, R1, L1, R1 ¡Ah, no manches! No, cállate L1, R1 ¡Buenísimo! ¡Por fin! Dos seguidas, qué rachas ¡Uy, sigo dando, sigo dando! ¡Vamos, vamos, vamos! L1, R1, L1, R1 Ahí está, buena ¡Círculo! ¡Corrado! ¡L2! ¡Buenísima! ¡Derecha, derecha! ¡No, bájase con tu lado! ¡Y me dejo igual que la otra vez! Es que ese no es pues definitivo es... ¡Círculo! ¡Corrado! ¡Dale, dale, dale! Y ahorita ya nos vamos, mira, me dejó igual, eso es lo que voy a hacer ¡X, X, X, X! ¡Pá lobby! ¡Llégate Alicia! ¡Alice, Alicia, Alicia, Alicia! Alicia, 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 Alicia! Debes estar flipando a los del video Ay! Aber sí cállese de una vez... Es policiao! Corre! 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 No, pero no puedes correr! Pues camina! Corre! Ya nos vamos por la puerta, nos vamos por la puerta De course, pero corresponde Entonces conmarse zrobi.. Que sincorren, que ni que nada! Después que hago, después que hago ¡Pero a la poré! ¡A la puerta! ¡A la PORMA! Arriba Abajo Abajo Derecha Derecha Ni una de las dos Abajo X, 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 X Uff Dios, que casi te mata Derecha Quítate, perro Vamos X, 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 X No ¡Sale de otro tiro! ¡Que se te muere! ¡Que se te muere, Alice! ¡Súbele ya que yo me puedo morir, pero ya no! Bien humilde Ya, ¡sáquese! ¡Sáquese! ¡Por favor me puedes correr en el juego! ¡Corre! ¡Lo consiguió! ¡Loco! El golpe de la maldita habitación es el que te deja El que te deja así Pues bueno, pequeño clip Nos despedimos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!